Graciela Alfano habló sobre su salud ser operada por un tumor. Graciela Alfano hace algunos meses fue operada por un tumor y su salud corrió riesgo. El tiempo pasó y por primera vez la diva rompió el silencio y contó detalles de lo que vivió. Fue en diálogo con la nación donde contó todo lo que sintió. No me esperaba esto de la enfermedad. No creas que no me asusté o reproché. Dije, la pucha. ¿Para qué tanto cuidado toda una vida si ahora me aparecen dos tumores? Y el médico me dijo, gracias a esa vida ordenada tu otro riñón está fantástico, comenzó. Y continuó, gracias a Dios no tuve que hacer tratamiento posterior ni nada. Fueron dos operaciones programadas. Mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Igual, el proceso y los pensamientos fueron de gran intensidad. Hablé mucho con mis hijos porque había decisiones que tomar, no sobre cómo ellos iban a apoyarme a mí sino yo a ellos. Porque nunca puedo dejar de ser madre. Se asustaron, pero todo fue maravilloso. ¿Sabes qué pasa? Ser empático y generoso, además del amor incondicional, es un negocio para uno, confesó. Eso no fue todo porque decidió ir por más con los detalles, gracias a que siempre me ocupé tanto de ellos. Todo esto lo pasé mucho mejor. Pero les dije, vayan preparándose porque esto es un ensayo. En algún momento va a pasar de verdad. Podían haber salido las cosas mal. La vida te marca la cancha como tiene ganas. Yo antes era una persona normal que le tenía mucho miedo a la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir. Pero siempre pensamos que le va a pasar primero a otro, finalizó. ¡Gracias!